Estás en mi corazón Y aunque estoy lejos de ti Es el tormento mayor Estaba tal separación Estás en mi corazón Y en mi amarga soledad El recuerdo de tu amor Disminuye mi pena Yo sé bien que nunca más En mis brazos estarás Prisionera de un cariño Que fue toda mi ilusión Pero nada de poder Que te deje de querer Porque como única dueña Siempre estás Dentro de mi corazón Que te deje de querer Yo bien sé que nunca más En mis brazos Estarás Prisionera de un cariño Que fue toda mi ilusión Pero nada de poder Que te deje de querer 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 Gracias.